La lente de Transitions Extractive Este vídeo ofrece información sobre esta fantástica lente, nuestra lente más oscura y activa disponible en el mercado. Las lentes Transitions Extractive usan nuestra tecnología fotocromática avanzada patentada, con una formulación diferente de tintes fotocromáticos que incorpora un tinte de amplio espectro diseñado para reaccionar tanto a la luz visible como a la ultravioleta, ofreciendo una oscuridad adicional en exteriores e incluso dentro del coche. La mayoría de las lentes fotocromáticas reaccionan principalmente a la luz ultravioleta. En el coche, el cristal de las ventanas bloquea casi toda la luz ultravioleta. Por ello, la mayoría de las lentes fotocromáticas no se oscurecen lo suficiente en el coche. Pero las moléculas fotocromáticas especiales de Transitions Extractive absorben energía extra en el espectro inferior de luz visible, permitiendo a la lente activarse tras el parabrisas de un coche y oscurecerse hasta la categoría 2 para proteger los ojos de la luz del sol mientras se conduce. La energía extra absorbida también permite a la lente oscurecerse más al exterior, ofreciendo una protección adicional contra la luz incluso bajo el sol más intenso y las condiciones más calurosas. Esta protección incluye una reducción del 85% de la luz azul al exterior y del 34% al interior. Las lentes Transitions Extractive son ideales para clientes que pasan más tiempo al aire libre, conducen a menudo por trabajo o placer, son fotosensibles o los preocupa su salud ocular, tanto hoy como de cara al futuro. Las pruebas en directo con usuarios de Transitions Optical revelaron una satisfacción positiva. 3 de cada 4 usuarios estaban satisfechos o muy satisfechos con la claridad interior. 4 de cada 5 estaban satisfechos o muy satisfechos con el nivel de oscuridad exterior. Y 4 de cada 5 estaban satisfechos o muy satisfechos al conducir con sol.